El gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo, dictaminó que por un decreto, el decreto 1275, el pago de la guardia de los trabajadores que trabajan en el Parque de la Salud, tanto en Posada como en todo el resto de la provincia, van a ser incorporados a la nómina de salud pública, para que el gobierno de la provincia le pague mensualmente la guardia. Lo cual es una noticia espectacular porque es un mandato constitucional que el Ministro, el 24 de julio en audiencia, nos dijo, va a cumplir un mandato constitucional por igual tarea, igual remuneración. Por lo tanto, estos trabajadores que tenían otro régimen, van a ser incorporados al régimen de salud pública para que cobren, igual que el resto de los médicos, la enfermera o los choferes de salud pública. ¿Cuántos trabajadores estarían en estas condiciones? Y todos los que trabajan en el Parque de la Salud, estaríamos hablando de que el resto de los trabajadores que hacen guardia son de salud pública, son del plantel de salud pública. Pero si esto es para los que no son de salud pública, es decir, son del Parque de la Salud. El Parque de la Salud son, estamos hablando de cerca de más de 500 trabajadores. ¿Se sabe ya el monto? ¿Cómo vendría esto? ¿Para qué cambiarían en cuanto a su ingreso o seguirían lo mismo? O sea, van a seguir lo mismo, pero el hecho fundamental es que al ser incorporados a la nómina de salud pública, van a cobrar mensualmente. ¿Y con los beneficios? Claro, lógico. Eso es la ventaja que tiene este decreto. Y por eso estamos haciendo esta conferencia para anunciar esto, no solamente para los boceños, sino para toda la provincia. Para toda la provincia. ¿A partir de cuándo esto? A partir de ahora, este decreto salió el 14 de agosto. O sea, con el 14 de agosto ya estamos hablando de que la certificación del ministro va a ser del 14 de agosto para que cobre en septiembre. Esto es un paso muy importante, teniendo en cuenta que los trabajadores de salud son esenciales en este año. El hecho destacado que llamamos a esta conferencia justamente porque para nosotros es importante porque vivimos una situación excepcional donde el trabajador de la salud es un elemento clave, estratégico para el momento que vivimos, la grave situación por la que padecemos. Entonces, que el gobierno de la provincia se ocupe de cumplir lo que el 24 de julio en un acuerdo que el sindicato pidió, eso es la importancia de este decreto. Gracias. Gracias.